TICTACIÓN 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 RECONO TICTACIÓN ¡PORTE! Si, no que va a ser... Agárete aquí, 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 aquí Vamos, ponte encima Vamos, 3, 2, 1 ¡Ohhhh! ¡Oh! 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 ¡Saludos y os hemos demostrado! ¡Bienvenido a este fantástico vídeo! ¡Bienvenido a este fantástico! ¿Hace magia? ¿Lo estáis viendo, no? Se aguanta solo. Es que... ¡Hola! ¡Es que íbamos con la pata de cabra puesta! ¡Claudia! Vale, este pañete en realidad no es mío, es de Claudia porque le tocó en el juego, en el juego, en el juego. En el reto, en el... ¡Vídeo! Que está súper de moda, si lo deletreas, me lo compro. Vale, este reto no lo ha hecho nadie. Porque he visto el canal que lo ha hecho hasta 5 veces. Están locos. Solo lo hace 10. Vale, no os lo perdáis el miércoles. Bueno, primero de todo voy a decir, en el canal Sanyo vais a poder ver este delicioso vídeo. ¿Qué fue? Una cosita que al final del vídeo. ¡Al final del vídeo! ¡Eseñiré a mis propios Hamses porque ahora están durmiendo! ¡Por ahí, se ve por ahí, se ve por ahí! ¡Es que no! ¡No! Lo verán al final del vídeo que ahora está durmiendo. ¡Mira lo que estáis viendo! ¡Lo estoy viendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, enfoca, enfoca por debajo! ¡Mira qué gracioso se ve! ¡Ay, qué mudo! ¡No está muerto, ¿no? ¡No está muerto! ¡No! ¡Vale, chicos! Primero de todo quiero deciros que si queréis ver el juego de siglo de letreo, me lo compro en tanto de los que va a ser justamente el miércoles próximo. ¡Faltan unos tres días! Sobre todo necesito mucho apoyo porque... ¡Ustedes amo buenísimos! Hoy tenemos una mala noticia que no sé si habéis visto la portada. Nos da mucha pena. Nos da mucha pena. Nos da mucha lástima. Pero... ¿Contamos ahora o no? Mmm... Al final del vídeo... ¡Voy a correr! ¿El patinete que es para ti o para Claudia? ¡Oh, my God! A ver... ¡Three, two, one! ¡Qué bruto! ¡No! ¡Justo! ¡Justo! ¡No! ¡Hay muchas gracias. ¿Cuántas personas? ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Para la天啊... ¡Mirander, no! ¡F于, вас! ¡Qué pare! ¡Vale, chicos! Vale... ¿Tienesßerdem, un reto? Haciendo carreras con los patines por casa Sobre todo necesito muchísimo apoyo Y ahora vamos Atención porque es que en el otro vídeo Ha habido un montón de regalos Pero yo sinceramente no he comprado nada Vale, nos estás comprando barba Por eso tenemos barba Y menos pelo Vale chicos, tenemos que Despedirnos de Alma Porque ahora vamos a explicar lo que ha pasado Alma Alma besó correa y ella ya es feliz Oh my god Oh bendita mi Alma Te vamos a echar mucho de menos Alma, aquí voy a poner los besos que te vamos a dar Dos ¿Cuántos besos le vamos a dar Alma? Vamos a hacer ahora mismo ¡Veinticinco besos! ¡Veinticinco besos! ¡Veinticinco besos! Me ha impregnado un montón de saliva ¡Mi lobo! ¡Muchos besos Alma! ¡Oh! ¡Es más muah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya no me he dicho tres meses! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Vale chicos! ¡Atención! ¡Mirad esto porque hace muchísimo tiempo que no lo veis! ¡Mirad! 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 ¡Oh! 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 ¡Atención! ¡Mirad, mirad! Oh my gosh La sala de cine es increíble Mira, mira, mira Oh Oh my gosh Man, ya haré mucho de lo que después ya habrá menos eva Porque van a poner un montón de esponja Para que no resuene nada Atención, mire ya como ayuda Oh my gosh Es que ella no salta Ella no salta Oh my God, oh my God Vamos, vamos ¿Por dónde está Alma? Alma Oh my God Alma ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Qué buenísima Vamos, Almena Vamos, ahí lleva el collar Alma, ya estamos aquí Esta será tu nueva casa La nueva casa de Alma La nueva casa de Alma La vamos a echar de menos Mucho Así Alma, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un bracillo Alma, te me ha dado un montón de besos Oh my God Alma No se quiere esconder No se quiere esconder Almena ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está bien ¿Qué pasa? 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 Vale, atención chicos Como tengo mi camiseta ¿Estás viendo? Es blanca ¿De qué color tengo la camiseta? A vosotros no sé Oh my God Oh my God Vale, chicos Lo que ha pasado Es que nos tenemos que ir de vacaciones Mañana Mañana nos vamos de vacaciones Pero No os imagináis lo increíble Que se lo pasa aquí Alma Porque tiene una piscina Sí Las hagan a pasear Y también Cuando estaremos de vacaciones Será mi cumple Es verdad Sí Pues las hagan a pasear Por las mañanas y por las tardes Imaginaros aquí Esto es una pasada Los perros se lo pasan genial Le ponen su piscina Las bañan Las tienen mejor Que yo creo que en nuestra casa Sí, es verdad Las llevan a un lago que hay Para que también naden Igualmente podemos ir enseñando las fotos Es verdad Les vamos a enseñar las fotos De por la mañana Pues sale ella súper contenta Súper feliz Siempre de lado Porque la hacen correr Y se me saca Pero súper guay Pero no os penséis Que abandonamos a Alma Y nos despedimos de Alma Por algo Pero no Porque la queremos muchísimo Y tenemos que aprovechar Los buenos momentos Y que ella va a disfrutar muchísimo también Claro, además también juega con otros perros Estar con otros perros Y eso también es súper bueno para ella Se socializa, ¿no? ¿Se llama? Sí, sí Ya está Como nosotros Atención Me acabo ahora mismo de dar cuenta Que esto es de cristal Hola Leya Yo pensaba que era Que esto era el mismo diamante Y ahora me he dado cuenta Porque brillaba más colores Al dar la luz Que es un trozo de cristal Oh my God Y darte vlogs, ¿eh? Vale, va muy bonito, ¿eh? Vale, chicos Bueno, aquí yo tengo unas chicas Que están un poco tristes Porque hemos dejado a Alma Yo Sí ¿Por qué? Nos da penita Nos da penita Aunque sabemos que está muy bien, ¿eh? Pero... Hombre, es que le ponen una piscina Le ponen la... Bueno, es que la hace... Yo creo que va a estar mejor que nosotros Pero la echamos de menos Porque ahora ha entrado a la habitación Y me ha venido un olor de ella Y me ha dado penita Oh my God Buen día Oye ¿Habéis dejado? La jola abierta No está en el cochón No está en el cochón, ¿no? Oh my God Vale Quiero... Ahora mismo Que todo el mundo Que esté... Que... que... no Espérate Que esté aquí en editarte vlogs Que esté aquí en editarte vlogs Que escuche muy bien Que escuche muy bien Jaja Y mire también, ¿no? Pero sobre todo que escuche Porque claro, sí ¿Por qué? Que escuche Y mire ¿Por qué? Porque... Y presta atención Porque si escuche y mire Y no presta atención No se va a entrar de nada Porque en el Saneu... Bueno... Tengo unas cositas para el hamster Que... Si queréis un vídeo Que haga en Saneu Nuestros dos Enseñame los complementos De mi hamster ¿Tienes complementos Para tu hamster? Pues claro que sí Que si no lo puede vivir No puede vivir No puede vivir sin complementos No puede vivir Para mí no Vale... Pues sobre todo Todo el mundo ahora Que nos esté viendo Y que le guste el canal Saneu Que vaya ahora mismo Se suscriba Que le dé la campanilla Porque el próximo vídeo de Saneu Va a ser... Presentación Porque si es que ahora No la podemos presentar O presentar ¿Es chico o chica? Es chica Es chica Es una chica como la ratita ¡Oh! Ya está El nuevo canal Las tres ratitas Y D'Artagnan Pero una cosita No es una ratita Es un hamster Es verdad Espera 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 Que te pate un poquito más Más, más Oh my god Vale chicos Están atentos Porque Bueno lo que he dicho antes Ya está Darle un like a este vídeo Si queréis El próximo vídeo Un reto de Con el patinete Haciendo juegos aquí en el comedor Y nada Que os queremos muchísimo Os mandamos un gran abrazo Un gran beso Sobre todo Darnos mucho apoyo Para querer a Alma Que se lo va a pasar Mucho mejor que nosotros Y nos vemos En el próximo No, espera, espera ¿Qué? Decir adiós a Clara ¿Clara? Bye 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 No, lo he cambiado Bueno, el nuevo nombre Lo sabréis exacto En el... No, el canal Saneu A describir un papel Yuuu ¡Adiós!